Y ahora nos subimos a una torre. La torre está cuidada por un guardián que tiene cara de siervo y que cuida 728 llaves. Logramos robarle una que nos deja abrir una ventana. La ventana es una escalera caracol. ¿Quieren subirla con nosotros? Sí. Miren que es alta tan alta, ¿eh? ¿Se atreven? Sí. Con esa llave abrimos la ventana. ¿Qué vemos? ¡Guitarras que vuelan! ¿Se van a quedar ahí parados? Vengan, vengan con nosotros a buscarlas. Vamos a cazar guitarras. Vengan. No hay una casa guitarras, vamos de luna llena. ¡Guitarras que vuelan! ¡Guitarras que vuelan! Con esa calidad, cura y experta. Ojos inagotables en plaza. Cintura que avienta madera. Ojos inagotables en plaza. Ojos inagotables en plaza. Inagotables en plaza. Cintura que avienta madera. Ojos inagotables en plaza. Pero ya canta, 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 canta. Cintura que avienta madera. Cintura que avienta madera. Cintura que avienta madera. Todos son hombres y las botas solas Cuando se oyen otras aulas Paredes sobre psicoflas Todos son hombres y las botas solas Hay en su lado esta inscripción Cuidado, cuidado, sueña Eres pobre, apenas duela Pero ya canta, canta, canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver el video! La, 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 la... Gracias.